La Palabra del Señor Otra señal en el cielo Grande y admirable Siete ángeles que llevan las siete últimas plagas En las que se agota la ira de Dios Y una especie de mar transparente Veteado de fuego Los que habían vencido a la fiera Su imagen y el número de su nombre Estaban junto al mar Transparente con las cítaras de Dios Cantan el cántico de Moisés Siervo de Dios y el cántico del Cordero Grandes y admirables son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y acertados tus caminos Rey de las naciones ¿Quién no te respetará Señor? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Tú solo eres santo Y todas las naciones vendrán a adorarte En tu presencia Porque se han revelado tus decisiones Queridos amigos Así como hablamos anteriormente De esa cosecha ¿Verdad? Porque esta es la continuación Que Dios hace en nuestra vida Donde nosotros tenemos que darnos cuenta ¿Cómo estamos haciendo? Decíamos la vez pasada Que no hace falta que yo venga Y me vaya a juzgar tus acciones Yo no soy Dios ni nada de eso Dios ya te está juzgando Pero desde dónde Desde tu conciencia Decimos Porque cada uno de nosotros Sabe bien lo que está haciendo Si está haciendo bien O si está haciendo mal Y entonces Aquí justamente Cuando está hablando De que cantaban El cántico del Cordero Ya está hablando De la parte buena Digamos De la obra buena Realizada Y tiene sus características Cantar la gloria de Dios Pero no es simplemente Ponerse ahí Hacer un lindo corito Y cantar la gloria de Dios Sino que aquí Cantar la gloria de Dios Quiere decir Que nuestra comunidad Que nuestra familia Que nuestra sociedad Puede vivir tranquilo Que la sociedad Aquí donde nosotros Nos estamos realizando Podamos encontrar Ese camino que Dios quiere Para vivir dignamente ¿Verdad? Como hijos de Dios Upeango imagina El cántico de aleluya El cántico de la alegría El cántico gozoso ¿Verdad? Que todos tenemos que cantar Como comunidad ¿Pero por qué? Y porque Dios Se está revelando En medio de nosotros Y por eso termina Diciendo Dice Porque se han revelado Tus decisiones Es decir Dios ya está En medio de nosotros ¿Y cómo lo vemos? Por nuestras buenas obras Aquí en la tierra Aquí como nosotros Decidimos Y hacemos bien las cosas Y que la bendición De Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén